Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Imaginario Oscuro. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la numerología. Una disciplina que revela secretos ocultos detrás de los números y su profundo impacto en nuestras vidas. La numerología nos ayuda a comprender que los números son mucho más que meros símbolos matemáticos. En realidad, cada número tiene una energía y una vibración única que puede influir en nuestra personalidad, relaciones, decisiones y destino. Desde la antigüedad, diferentes culturas han reconocido la importancia de los números en la vida humana. La numerología ha dejado su huella en civilizaciones como la egipcia, la griega y la china. Estos antiguos sabios creían que los números no eran simples herramientas para contar, sino que poseían una profunda sabiduría escondida. En la numerología, cada número tiene un significado específico y se le atribuyen características particulares. Por ejemplo, el número uno representa la individualidad y el liderazgo, mientras que el número siete se relaciona con la espiritualidad y la introspección. Estos significados nos permiten descubrir más sobre nosotros mismos y comprender cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. La numerología no es un concepto moderno. Sus raíces se hunden en las profundidades de las civilizaciones antiguas que reconocieron la importancia de los números en la vida humana. Una de las primeras culturas en desarrollar la numerología fue la egipcia. En el Antiguo Egipto, los números eran considerados sagrados y se les atribuía un poder especial. Los egipcios creían que los números eran una forma de comunicación divina y utilizaban la numerología para comprender el mundo, predecir eventos y guiar sus decisiones. En la numerología egipcia, cada número se asociaba con una deida o concepto divino específico. Por ejemplo, el número uno se asociaba con Ra, el dios del sol, mientras que el número dos se asociaba con Nut, la diosa del cielo. Estas asociaciones numerológicas proporcionaban una base para la interpretación y comprensión de los eventos y situaciones en la vida de una persona. La numerología egipcia también se utilizaba en la construcción de templos y monumentos. Los arquitectos egipcios empleaban principios numéricos y geométricos en el desarrollo y la disposición de los edificios sagrados. Creían que la elección de ciertos números y proporciones ayudaría a armonizar la estructura con el orden divino y aseguraría la protección y bendición de los dioses. Además, la numerología egipcia se utilizaba en la astrología y la adivinación. Los astrólogos y adivinos egipcios creían que los números proporcionaban información sobre el carácter y destino de una persona. Utilizaban técnicas como la reducción de números y la interpretación de combinaciones numéricas para obtener información sobre la personalidad, las relaciones y los eventos futuros. La numerología egipcia también se relacionaba con el concepto del Ka, que era una parte espiritual de una persona que continuaba existiendo después de la muerte. Los egipcios creían que el Ka estaba compuesto por diferentes elementos incluidos los números y los nombres. Por lo tanto, los números se consideraban importantes en el contexto de la vida después de la muerte y se utilizaban en rituales funerarios y tumbas. Así, la numerología egipcia constituía una forma de conocimiento esotérico y simbólico. Su práctica estaba ligada a la religión y la espiritualidad y tenía como objeto comprender y conectarse con el orden divino y el mundo invisible. La influencia de la numerología también se extendió a la antigua Grecia. Filósofos y matemáticos griegos como Pitágoras jugaron un papel crucial en el desarrollo de la numerología, tal y como la conocemos hoy en día. Pitágoras creía que los números eran la base de toda la existencia y cada número tenía su propio significado y vibración. La numerología en la antigua Grecia se basaba en el sistema numérico griego, que utilizaba letras del alfabeto griego para representar valores numéricos. Cada letra tenía un valor numérico asignado y, por lo tanto, las palabras y los nombres podrían convertirse en números sumando los valores de las letras. Uno de los sistemas numerológicos más conocidos en la antigua Grecia era el sistema de Pitágoras. Según el sistema de Pitágoras, los números del 1 al 9 eran considerados los números primarios y se les atribuían características particulares. Por ejemplo, el número 1 se asociaba con la unidad y el principio primordial. El número 2 representaba la dualidad y la oposición. Y el número 3 se consideraba un número sagrado que representaba la armonía y la perfección divina. Además de los números primarios, en la numerología pitagórica también se consideraban los números maestros, que eran aquellos obtenidos al sumar los dígitos de un número hasta obtener un solo dígito. Por ejemplo, el número 15 se reproduciría como 1 más 5 igual a 6, por lo que el número maestro sería 6. La numerología pitagórica no solo se aplicaba a los números en sí, sino también a los nombres y las palabras. Los antiguos griegos creían que los nombres y las palabras tenían una vibración numérica específica y que esa vibración reflejaba las cualidades y características de la persona o cosa a la que se referían. La numerología pitagórica también estaba estrechamente relacionada con la música y la armonía. Los pitagóricos creían que los números estaban relacionados con las proporciones y los intervalos musicales y que la música y los números estaban intrínsecamente vinculados en la estructura del cosmos. De esta idea surge la música de las esferas, un concepto que ha influido en el pensamiento filosófico y científico a lo largo de la historia. Según esta idea, las esferas celestiales en movimiento producen un sonido armonioso y celestial que constituye la música que se escucha en el universo. Según los pitagóricos, los planetas y cuerpos celestes en el sistema solar emitían un sonido debido a su movimiento en órbitas circulares alrededor de la Tierra. Cada cuerpo celeste se asociaba con una nota musical y su movimiento generaba una armonía perfecta y celestial. Esta armonía se entendía como un reflejo del orden y la perfección divina en el universo. Los pitagóricos creían que el cosmos era una manifestación de los principios matemáticos y que la música de las esferas era una manifestación sonora de esa armonía matemática. Consideraban que esta música era una expresión audible de las relaciones numéricas y las proporciones que regían el cosmos. Aunque el concepto de la música de las esferas se originó en la Antigua Grecia, tuvo un impacto duradero en el pensamiento occidental. Filósofos y científicos posteriores como Platón o Johannes Kepler también se interesaron por este concepto y buscaron comprenderlo en sus propias investigaciones. La numerología desempeñaba un papel importante en la astrología y medicina tradicional china. Los chinos utilizaban los números para determinar la compatibilidad entre las personas, predecir el futuro y equilibrar la energía vital. La numerología en la Antigua China, también conocida como Liu Shu o Liu Qin en chino, es un sistema que asocia significados y simbolismos a los números. Este sistema se basa en el concepto de que los números tienen una influencia y un poder inherente en diversas áreas de la vida, incluyendo la fortuna, el destino y las relaciones humanas. En la numerología china se utilizan principalmente los números del 1 al 9. También se consideran los números maestros 11 y 22. Cada número se asocia con elementos cósmicos, direcciones cardinales, animales del zodiaco chino y otros aspectos simbólicos. Algunas representaciones asociadas y significados atribuidos a los números en la numerología china son El número 1 se considera un número auspicioso que simboliza la unidad, la individualidad y el liderazgo. También representa el comienzo y el potencial limitado. El número 2 se asocia con la dualidad y la armonía. Representa la cooperación, las relaciones y la diplomacia. El número 3 se considera un número de buena suerte y simboliza la creatividad, la expresión y la comunicación. El número 4 se asocia con la estabilidad y la seguridad. Sin embargo, también se considera un número de mala suerte debido a su pronunciación similar a la palabra muerte en chino. El número 5 se relaciona con la energía y la aventura. Representa la libertad, la versatilidad y el cambio. El número 6 se considera un número de buena fortuna y simboliza la prosperidad, la armonía familiar y la generosidad. El número 7 se asocia con la espiritualidad y la sabiduría. Representa la introspección y la búsqueda de conocimiento. El número 8 es considerado el número de la suerte más auspicioso en la cultura china. Se asocia con la riqueza, el éxito y la prosperidad material. El número 9 se considera un número poderoso y auspicioso. Representa la plenitud, la finalización y el logro de metas. Además de estos números, los números maestros 11 y 22 también tienen un significado especial en la numerología china. El número 11 se asocia con la intuición y la iluminación espiritual. Mientras que el número 22 se relaciona con la realización de grandes proyectos y la manifestación de metas ambiciosas. La numerología china se utiliza ampliamente en diversas áreas de la vida cotidiana, como la elección de fechas auspiciosas para eventos importantes, la determinación de la compatibilidad de parejas y la interpretación de la personalidad y el destino de las personas. La numerología también tiene un significado especial en la tradición judía, donde su estudio se basa en el sistema numérico hebreo, en el cual cada letra del alfabeto tiene un valor numérico asignado. Este sistema, conocido como gematría, es utilizado para explorar las conexiones y los significados ocultos entre palabras, frases y conceptos. En la gematría, las palabras o frases que tienen el mismo valor numérico se consideran relacionadas y se cree que comparten un significado o una conexión espiritual. Los estudiosos y cabalistas judíos han utilizado la gematría para descubrir y desvelar interpretaciones ocultas de los textos sagrados como la Torah y el Zohar. La numerología también se aplica en los estudios de los nombres hebreos. Cada nombre hebreo tiene un valor numérico asociado a través de la gematría. Se cree que el significado y las características de una persona pueden revelarse a través del análisis del valor numérico de su nombre. En la tradición judía, algunos números tienen un significado especial. Por ejemplo, el número 18 es considerado el número de la buena suerte y se asocia con la vida y la prosperidad. Es común dar donaciones o regalos monetarios en múltiplos de 18 en ocasiones festivas y celebraciones. El número 7 se asocia con la perfección y la santidad en la tradición judía. Por ejemplo, se mencionan los 7 días de la semana, los 7 candelabros en el templo y los 7 días de la creación en el génesis. El número 40 tiene un significado simbólico de purificación y transformación. En la Biblia, se mencionan los 40 días de lluvia durante el diluvio de Noé y los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Además de la gematría y los valores numéricos asociados a las letras, la numerología también se utiliza en la Kábala, la rama mística del judaísmo. En la Kábala, los números se consideran una parte esencial de la estructura y la energía del universo y se utilizan en meditaciones y prácticas espirituales para alcanzar una mayor conexión con lo divino. En la actualidad, la numerología sigue siendo practicada y estudiada por muchas personas en todo el mundo. Si bien su enfoque y aplicación pueden variar, la numerología moderna se basa en la creencia de que los números tienen un significado y una influencia en nuestras vidas. Encontramos ciertos aspectos de la numerología contemporánea en películas como Pi, Fe en el caos o El número 23. La película Pi es un thriller psicológico dirigido por Darren Aronofsky y lanzado en 1998. Es como las series de la naturaleza, como las semillas en el girasol. Hay espirales por todo. Todo es matemático. La trama sigue la historia de un genio matemático llamado Max Cohen, quien se obsesiona con descubrir un patrón numérico que, según cree, subyace en el caos del universo. Las 11 y 20. Más pruebas. Leonardo da Vinci. Artista, inventor, escultor, naturalista, italiano, siglo XV. Redescubrió el canon de la perfección con el rectángulo áureo y lo plasmó en sus obras maestras. Si se traza una curva que une los rectángulos concéntricos, se obtiene la mítica espiral áurea. Pitágoras adoraba esa forma. Está en toda la naturaleza. En las conchas, en los cuernos, en los remolinos, en los tornados, en las huellas dactilares, en el ADN. Incluso en la Vía Láctea. La película aborda temas relacionados con las matemáticas, la obsesión y la búsqueda del significado en el mundo a través de los números. La 1 y 26. Reitero mis sospechas. 1. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. 2. Todo lo que nos rodea se puede representar y entender mediante números. 3. Si se hace un gráfico con los números de un sistema, se forman modelos. Aunque no se menciona directamente la numerología en la película, se puede encontrar cierta relación con esta disciplina. Las 10 y cuarto. Pulsa introducir. En Pi, Max Cohen utiliza la numerología y la teoría de los números para buscar un patrón universal que explique el comportamiento de los mercados financieros. 2. Estos modelos están por todas partes en la naturaleza. ¿Qué es la bolsa? Una inmensidad de números que representa la economía global. Millones de manos y de mentes trabajando. Una red inmensa. Llena de vida. Un organismo. Un organismo natural. Mi hipótesis. La bolsa también forma un modelo. Lo tengo delante. Escondido entre los números. Siempre lo ha estado. Max cree que los números son la clave para descifrar los secretos. del universo y obtener el conocimiento supremo. Mi nueva hipótesis. Si estamos constituidos por espirales y vivimos en una espiral gigante, todo lo que podemos tocar está formado por espirales. A medida que Max se adentra más en su obsesión y su búsqueda, experimenta episodios de paranoia y alucinaciones. La línea entre la realidad y la ficción se difumina y los números comienzan a consumir su vida, afectando su salud mental y emocional. En cierto sentido, la película Pi explora la relación entre los números, la obsesión y la locura. Pero al avanzar el juego, las posibilidades se reducen y el tablero se va ordenando. Se pueden prever las jugadas. ¿Y qué más da? Que quizá no hayamos sido capaces de ver que hay un modelo. Un modelo. Un modelo. Un orden. En cada una de las partidas. Cada partida debe tener su modelo. Como la bolsa. O la torá. Y está en esa serie. Eso es una locura, Max. O una genialidad. Espero que conseguí ese número. Pero, ¿no ves que se te está escapando? Tómate un descanso. Piensa un poco. Estás tratando de relacionar una serie que conseguí con otra que quizá consigas con una tontería religiosa. Si te empeñas en encontrar el 216, lo encontrarás por todas partes. Habrá 216 pasos desde la esquina hasta la puerta de tu casa. Y el ascensor tardará 216 segundos en llegar a tu piso. Cuando tu mente se obsesiona con cualquier cosa, desechas todo lo demás y solo eres capaz de ver esa cosa. 320, 450, 22 o 10. Tú has elegido el 216 y lo encontrarás por toda la naturaleza. Escucha. En el momento que descartas el rigor científico, dejas de ser un matemático para convertirte en un numerólogo. A través de la historia de Max Cohen, la película plantea preguntas sobre los límites de nuestra comprensión del mundo y la búsqueda de significado a través de los números y las matemáticas. Solo es un número. Estoy seguro de que ya has escrito los 216 números de la serie y de que los has traducido. ¿Verdad que lo has hecho? ¿Y qué? ¿Qué has conseguido? El número no es nada. Es algo más. Es su sintaxis. Es lo que une sus cifras. Si no lo entendiste, es porque no es para ti. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Y lo entiendo. Veré a Dios. ¡Raví, soy el elegido! Si bien la película no sigue estrictamente los principios de la numerología como se practican tradicionalmente, toca temas relacionados con el poder y la influencia de los números en nuestras vidas. ¡Eh, Max! Soy Lenny Meyer. ¿Qué haces? Trabajo con ordenadores. Matemáticas. ¿Qué tipo de matemáticas? Teoría numérica. Investigo. Yo trabajo con números. Intento desentrañar la Torah. Es curioso. Pia aborda como la obsesión por descubrir patrones y significados en los números puede tener un impacto profundo en la psique humana. El hebreo son números. Números. ¿Lo sabías? Mira. Antiguamente se usaba el hebreo como sistema numérico. Cada letra es un número. En hebreo la A, Alep, es uno. La B, Bet, es dos. ¿Lo entiendes? Pero hay más. Todo está relacionado. Por ejemplo, padre, Ab, es Alep y Bet. Uno y dos. Queda tres. ¿Lo ves? Y ahora, madre, que es Jaim. Alep, Mem. Uno y cuarenta. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno más tres, cuarenta y cuatro. Pues mira. La palabra hijo. Madre, padre, hijo. Y Alep. Es diez. Treinta y cuatro. Cuarenta y cuatro. La Torah es una cadena de números. Dicen que es un código enviado por Dios. Es interesante. Sí, es como un juego de niños. La palabra paraíso es caden. Traducida a números es ciento cuarenta y cuatro. El valor del árbol de la sabiduría en el jardín. ¿De acuerdo? Ad Jahaim, doscientos treinta y tres. Ciento cuarenta y cuatro y doscientos treinta y tres. Si tomamos esos números. Si tomamos esos números. ¿Lo sabes? Es la secuencia de Fibonacci. ¿Fibonacci? Fibonacci es un matemático italiano del siglo XIII. Si divides ciento cuarenta y cuatro entre doscientos treinta y tres. El resultado se acerca a cita. ¿Cita? Cita. El símbolo de la sección y espiral Laureas. ¡Guau! Eso no lo sabía. La película El Número 23 es un thriller psicológico dirigido por Joel Schumacher y estrenado en 2007. Supongo que también debo comprarte ese. He tenido mucho tiempo para ojearlo. ¿Por qué no lo lees tú? Claro. El Número 23. Una odisea por la paranoia. La monstruosa metamorfosis jamás contada. Voy a comprártelo. La trama sigue a un hombre llamado Walter Sparrow, interpretado por Jim Carrey, quien se obsesiona con el Número 23 después de leer un libro que parece reflejar eventos de su propia vida. Capítulo 1. No podía pensar más que en el número. La película explora su creciente paranoia y su creencia de que el Número 23 tiene un poder oscuro y está conectado con eventos trágicos. ¿Te conocí cuando yo tenía? 23. ¿Y qué día nos conocimos? 14 de septiembre. 14 del 9. 14 y 9 son... La relación con la numerología en la película El Número 23 es bastante prominente. 23. ¿Es solo una coincidencia? No lo sé. El protagonista, Walter Sparrow, se sumerge en la creencia de que el Número 23 tiene un significado profundo y siniestro en su vida. ¿Y qué es el 23? Hay 23 axiomas en la geometría de Euclides. El cuerpo humano tiene 46 cromosomas. 23 de cada progenitor. 2 entre 3, 0,666. El Número del Diablo. Y el 23 es bendición o maldición. A medida que investiga y encuentra patrones y conexiones relacionados con el número 23 en diferentes eventos y situaciones, su obsesión se intensifica. Nací a las 11 y 12 de la noche. 11 más 12. 23. Cumpleaños, permiso de conducir, seguridad social. Todos 23. Es como si imitara mi vida. Te has guiado por detalles y has sacado conclusiones descabelladas. La numerología es un tema recurrente en la película ya que se exploran los conceptos de la reducción de números y la búsqueda de significados ocultos en ellos. La palabra 23 cada 23 páginas. Te advierto, te espera el infierno. El número 23 se presenta como un número poderoso y misterioso que parece perseguir a Walter, afectando su percepción de la realidad. ¿El número? ¿Qué significa? Lo sabes. La película también juega con la idea de la sincronicidad, donde eventos aparentemente aleatorios y desconectados se unen a través del número 23. La matanza de Waco, la bomba en Oklahoma, ambos ocurrieron el 19 de abril. Tienes que irte, viene a por ti. 19 y 4 son 23. A medida que Walter profundiza en su obsesión, su vida se desmorona y su salud mental se ve afectada. ¡Este no eres tú! La bomba de Hiroshima cayó a las 8 y 15. ¡Papá! 8 y 15 son 23. ¡13 años de mentiras y se acabó! La representación de la numerología en el número 23 es una interpretación dramática y exagerada diseñada para aumentar la tensión y el suspense en la trama. La película no se adhiere a los principios y prácticas de la numerología tal y como se practican en la vida real. Jamás harías daño a nadie. ¿Cómo lo sabes? Señales del futuro es una película de ciencia ficción dirigida por Alex Proyas y lanzada en 2009. Hace 50 años, los alumnos del William Doe imaginaron lo que nos depararía el futuro. Hoy descubriremos su legado. La película está protagonizada por Nicolas Cage y Rose Birney. Aunque la trama de la película no se basa en la numerología en su forma tradicional, gira en torno a conceptos de predicción de eventos catastróficos a través de los números. Esta es una lista de las catástrofes ocurridas en los últimos 50 años. Sigue en una secuencia perfecta. John Koestler es un profesor de astronomía interpretado por Nicolas Cage, quien descubre una serie de números aparentemente aleatorios que han sido guardados en una cápsula del tiempo durante 50 años. El siguiente número de la cadena indica que mañana 81 personas van a morir de forma trágica. Baje del tren. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Coja a su hijo y bájese. A lo largo de la trama, John se da cuenta de que estos números parecen predecir con precisión desastres y tragedias importantes en el mundo. A medida que se adentra en la investigación de estos números, trata de descubrir su significado y evitar los desastres que están por ocurrir. Las primeras informaciones hablan de 81 muertos. La predicción se ha cumplido, no ha sido una coincidencia. La película se centra en la idea de patrones numéricos y cómo estos números parecen estar conectados a eventos importantes en el pasado, presente y futuro. Los números nos advierten. Nos advierten a todos. La trama combina elementos de ciencia ficción y misterio y se adentra en cuestiones filosóficas como el destino y la libre voluntad. Esto no es un simulacro. Esto es una transmisión de emergencia. ¿Vamos a morir? La numerología contemporánea se centra en el análisis de los números asociados con aspectos específicos de nuestra existencia, como la fecha de nacimiento, el nombre completo y otros eventos significativos. A partir de estos números, se realizan cálculos y se interpretan patrones para obtener información sobre la personalidad, las habilidades, el destino y las oportunidades de una persona. Una de las formas más comunes de utilizar la numerología es a través de la fecha de nacimiento. En la numerología, cada número de nuestra fecha de nacimiento tiene un propósito y una influencia en nuestra personalidad y destino. El primer paso para calcular nuestros números numerológicos es descomponer nuestra fecha de nacimiento en día, mes y año. Luego, sumamos cada uno de los dígitos hasta obtener un número de un solo dígito o un número maestro, como el 11, el 22 o el 33. Por ejemplo, si naciste el 15 de agosto de 1990, sumamos 1 más 5 más 8 más 1 más 9 más 9 más 0 igual a 33. En este caso, el número resultante es un número maestro, lo cual es muy significativo en la numerología. Los números maestros, como el 11, el 22 y el 33, tienen un poder y una energía amplificados. Se consideran números especiales y se asocian con un gran potencial y un propósito de vida significativo. Además de los números de la fecha de nacimiento, también existen otros números importantes en la numerología, como el número de destino. Una vez que hemos calculado nuestros números numerológicos, podemos comenzar a explorar su significado. Cada número tiene unas características y cualidades asociadas que nos proporciona información sobre nuestra personalidad, talentos y desafíos. Comencemos con el número 1. Este número representa la individualidad, la originalidad y el liderazgo. Las personas con una fuerte influencia del número 1 tienden a ser independientes, dedicadas y emprendedoras. Son líderes naturales y tienen una gran capacidad para lograr sus metas. El número 2 está relacionado con la dualidad, la cooperación y la armonía. Aquellos influenciados por el número 2 suelen ser amables, diplomáticos y compasivos. Son excelentes mediadores y tienen un don para trabajar en equipo y establecer relaciones sólidas. El número 3 está asociado con la creatividad, la comunicación y la expresión artística. Las personas con una fuerte influencia del número 3 son creativas, extrovertidas y carismáticas. Poseen un encanto natural y pueden sobresalir en campos como el arte, la música y el teatro. El número 4 representa la estabilidad, la organización y el trabajo duro. Aquellos influenciados por el número 4 son disciplinados, prácticos y confiables. Tienen una habilidad innata para establecer bases sólidas y estructuras duraderas. El número 5 se relaciona con la aventura, la libertad y el cambio. Las personas con una fuerte influencia del número 5 son curiosas, versátiles y amantes de la libertad. Buscan constantemente nuevas experiencias y pueden sobresalir en profesiones que requieren adaptabilidad y flexibilidad. El número 6 está asociado con la armonía, el amor y el servicio. Aquellos influenciados por el número 6 son compasivos, responsables y orientados hacia los demás. Son excelentes cuidadores y tienen un fuerte sentido de la justicia y la equidad. El número 7 se relaciona con la espiritualidad, la introspección y la sabiduría. Las personas con una fuerte influencia del número 7 son intuitivas, analíticas y buscadoras de la verdad. Son excelentes investigadores y tienen una profunda conexión con su mundo interior. El número 8 representa el poder, la ambición y el éxito material. Aquellos influenciados por el número 8 son emprendedores prácticos y enfocados en el logro de metas. Tienen una gran capacidad para manifestar abundancia y prosperidad en sus vidas. Finalmente, el número 9 se relaciona con la compasión, la generosidad y la sabiduría espiritual. Las personas con una fuerte influencia del número 9 son altruistas, caritativas y orientadas hacia el bienestar de los demás. Tienen una profunda comprensión de la vida y un deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Desde el amor y las relaciones hasta el trabajo y la salud, los números nos proporcionan una perspectiva adicional para comprender y mejorar estas facetas fundamentales de nuestra existencia. Comencemos por el amor y las relaciones. Los números pueden revelar las características y las dinámicas que nos esperan en el ámbito romántico. Por ejemplo, si tienes una fuerte influencia del número 2, es probable que valores la cooperación y la armonía en tu relación. Si eres influenciado por el número 6, es probable que te preocupes profundamente por el bienestar y la felicidad de tu pareja. En el mundo laboral, los números también desempeñan un papel importante. Tu número de destino puede indicar tus habilidades y fortalezas profesionales. Si tienes una influencia fuerte del número 4, es probable que seas un trabajador dedicado y eficiente. Si el número 8 tiene gran presencia en tu numerología, puedes tener una habilidad innata para el liderazgo y los negocios. La salud también puede ser analizada desde la perspectiva de la numerología. Cada número está asociado con diferentes áreas del cuerpo y pueden revelar vulnerabilidades o fortalezas. Por ejemplo, si el número 1 es prominente en tu numerología, es probable que debas prestar atención a tu sistema cardiovascular y a cuidar tu bienestar emocional. Además de estas áreas, los números también pueden influir en aspectos como la espiritualidad, la creatividad, la familia y mucho más. La numerología nos brinda una guía adicional para comprender cómo estos aspectos se entrelazan en nuestra vida y cómo podemos aprovechar al máximo nuestras energías y potenciales. Recuerda que los números no dictan nuestro destino, sino que nos ofrecen información valiosa para tomar decisiones más informadas y conscientes. Conocer nuestros números numerológicos nos ayuda a comprender nuestras fortalezas, debilidades y cómo podemos alcanzar un mayor equilibrio y armonía en todas las áreas de nuestra vida. A medida que comprendemos los números y su influencia en diferentes áreas, podemos utilizar esta sabiduría ancestral para tomar decisiones más alineadas con nuestra verdadera esencia. Una aplicación práctica de la numerología es la toma de decisiones. Al conocer nuestros números numerológicos y comprender su significado, podemos evaluar las opciones que se nos presentan y elegir aquellas que estén en armonía con nuestra naturaleza y propósito de vida. Por ejemplo, si tienes una fuerte influencia del número 5, que representa la aventura y el cambio, es posible que te sientas más satisfecho y realizado al explorar nuevas oportunidades en lugar de quedarte en tu zona de confort. Otra área donde la numerología puede ser de gran utilidad es en las relaciones personales. Al comprender los números numerológicos de nuestra pareja, familiares o amigos, podemos tener una visión más profunda de sus fortalezas, desafíos y formas de comunicación. Esto nos ayuda a desarrollar una mayor empatía y comprensión, facilitando así la construcción de relaciones más sólidas y armoniosas. La numerología también puede ser una herramienta valiosa en la planificación de proyectos y metas. Al considerar los números asociados con nuestros objetivos, podemos identificar las mejores estrategias y enfoques para lograrlos. Por ejemplo, si tu meta es establecer un negocio exitoso y tienes una fuerte influencia del número 8, puedes enfocarte en la planificación financiera y desarrollar una mentalidad de éxito. Además, la numerología nos ayuda a comprender nuestras fortalezas y desafíos personales. Al conocer los números que nos influyen, podemos trabajar en nuestras debilidades y aprovechar al máximo nuestras fortalezas. La numerología nos anima a ser conscientes de quiénes somos realmente y nos brinda herramientas para alcanzar nuestro máximo potencial. Recuerda que la numerología es una guía, no un sistema de creencias rígido. Puedes tomar lo que resuene contigo y adaptarlo a tu propia experiencia y crecimiento personal. La numerología nos invita a conocernos más profundamente, a conectarnos con nuestra esencia y a alinear nuestras acciones con nuestro propósito de vida. Nos ayuda a comprender nuestras fortalezas y debilidades, nuestras pasiones y miedos y nos brinda herramientas para vivir de manera más auténtica y plena. Al utilizar la numerología como guía, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestra verdadera naturaleza, honrando nuestros dones y talentos y superando los desafíos que se nos presentan en el camino. Nos permite comprender que cada número tiene su propio valor y lección y que todos los números se complementan entre sí en el tejido de nuestra existencia. La numerología nos recuerda que somos seres únicos con un propósito especial en este mundo. Nos inspira a abrazar nuestra individualidad y a vivir desde un lugar de autenticidad y plenitud. Al comprender y trabajar con nuestros números numerológicos, podemos liberar nuestro potencial más elevado y encontrar un sentido más profundo en nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.